El IBEX 35 ha cerrado este miércoles con una pequeña subida del 0,2% que le ha servido sin embargo para superar la barrera de los 9.100 puntos y para liderar a los mercados europeos en una jornada de pérdidas moderadas en todo el continente. El IBEX se ha apoyado una vez más en los grandes valores del selectivo, en Inditex y en Telefónica, a los que hoy se han sumado también los bancos como Santander y el BBVA que además acaba de nombrar futuro consejero delegado a Honor Gens. Más allá de los grandes valores, en el selectivo han destacado hoy Indra Sistema que ha cerrado con una subida del 4% y le han seguido DIA y CELNEX con subidas por encima del 2%. En cuanto a los valores más bajistas de la jornada, IAG, la aerolínea hispano-británica ha cerrado con una pérdida de más del 4% arrastrada por la incertidumbre en cuanto al Brexit y le ha seguido CaixaBank con una pérdida del 2% perjudicada todavía por ese plan de inversor que hizo ayer en Londres y que no ha convencido a los inversores a pesar de que ha recibido hoy el apoyo de Deutz Bank que ha reiterado la confianza en la entidad. Tampoco ha tenido un buen día hoy en Agas tras recibir un consejo negativo por parte de JP Morgan. A partir de ahora y de cara a la cumbre del fin de semana todas las miradas estarán puestas en esa previsible reunión que mantendrán el presidente estadounidense Donald Trump y el presidente chino Xi Jinping en la que se espera que se puedan rebajar las tensiones comerciales entre ambos países. Pueden seguir informados en bolsamania.com.